Este Romeo está sangrando Y no ves el dolor Son solo sentimientos Del perro viejo que soy Baby, desde que te fuiste Me ahogo en la inundación Siempre fui un guerrero Pero sin ti me rindo No puedo cantar sobre amor De la forma en que debes ser Creo que ya he perdido ese don Pero cariño esto sí Yo juro que te amaré Siempre ahí estaré Por siempre para ti Siempre Hasta la última estrella Hasta que estalle el sol Y no quede rimar Cuando me muera No te voy a pensar Y te voy a amar Siempre Esas fotos que dejaste atrás Son recuerdos de otra época Unas hacen reír Otras hacen llorar Una hizo que te quieras marchar Que no daría por volverte a acariciar Por besar tus labios Una vez más Una vez más Cuando reces Intenta entender Que me equivoqué Soy solo un hombre Cuando él Cuando él te abraza Cuando él te abraza Y te pone feliz Diciendo esto que Tú esperabas oír Quisiera ser él Son frases mías Para decírtelo Hasta el final Y yo Juro que Te amaré Siempre Ahí estaré Por siempre Para ti Siempre Si tengo que Llorar Por ti Lo haré Si tengo que Morir Por ti También Mírame Fijo Y di Que no haría Por ti La tenerte aquí Y di Te lo ven Y di La tenerte aquí Soñas y suerte dan, si me dieras amor otra oportunidad Empacamos viejos sueños y verás que donde hambre y el sol vamos a llegar Y yo, juro que te amaré Siempre ahí estaré Por siempre para ti Siempre Hasta ver la última estrella Hasta que estalle el sol y no quede rima Y cuando me muera te voy a besar y te voy a amar Siempre 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 Y cuando me muera te voy a besar y 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 te voy a Gracias por ver el video.